¡Suscríbete al canal! A las 8 de la noche se va a llevar a cabo el partido entre Sport Boys y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 11 del torneo apertura de la Liga 1 de Apuesto 2024. El escenario es en el Estadio Nacional de Lima. Esperemos de que haga un excelente partido jugando en calidad de visita. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos decir y dale un. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!